Hace 3 años subí este video. En búsqueda de un buen lugar donde jugar Minecraft Online, visité un par de lugares. Un mundo de anarquía, desolado y vacío. Un mundo donde no pusieron el plugin para dormir en servidores, y 4000 phantoms te muerden los huevos por anoche. Un mundo donde un pibe construyó un avioma del Nether en el Overworld y me regaló cositas, y no me acuerdo de los demás. Hoy por hoy, tengo mi propio mundo. Este video fue grabado durante una emisión en Twitch. Sígueme para que no te pierdas el próximo directo. Yo suelo poner el Refine Storage como el centro de la base, porque al final te la pasas en esta pantallita, ¿no? Así que es lo que hice acá. Puse esta cosa en el medio con su controller. Este es el controller principal de todos los sistemas de esto. Que está conectado a la electricidad. De una cosa con... Tengo... Tengo off, pero juro que no hago prampa. Entonces... Tengo aquí los cositos del Refine Storage. Una cama para dormir cerca de las mesitas de crafteo y cosas. Aquí tengo la Weapon Station para toniar las armas de este mod. Que se llama Weapon Monster. Está muy chulo. Yo no uso las habilidades especiales que tienen las armas, lo cual le quita un poco la gracia. Pero así creo que es muy buen mod. Esta mesa es lo más OP que se ha hecho en la puta historia. Es el resultado... Es lo que nos permite cosas como un... Un coso de mecanismo encantado. Que se llama acariciador de Lolis. Un rifle con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encantamientos. Y este es paja que tiene más encantamientos de lo que acaban en la pantalla. Lo cual es especialmente hijo de puta dado que el diseñador de este mod hizo que no se le pudieran poner encantamientos a Derede. Como decía, esta es la cosita para hacer las armas. Ahí tengo la God Slaying Nekoshogun. En gato escopeta mata a dios sería la traducción. Estas son las distintas maquinitas del mecanismo. Ellas van... Están todas configuradas con el Refine. Tienen crafters aquí detrás. Así que funciona automáticamente. Nunca las tengo que tocar. Este es un Digital Miner que está aquí sin uso ahora mismo. No me hace falta ahora. Y esta zona probablemente ya no tenga muchos minerales de todas formas. Esto es de mis cosas favoritas, ¿no? Los cositos de Create que se mueven para arriba y para abajo. Y es uno de los temas que voy a tratar más tarde en el video. Como el Create permite hacer estas cosas con una facilidad que debería estar en Minecraft Vanilla. ¿En qué más qué más? Esto es una parte de la Red Flutes que mantiene todo lo que llevo encima cargado en todo momento. Y también le da electricidad a las cosas de la casa. Este es Gervasio el Bastardo. Puta que feo. Ese nombre se lo puso Neo. ¿Te imaginas qué quieres que haga yo? Este se llama Palo Peluche el Glorioso. Ese nombre se lo puse yo a este. Porque lo hizo Neo. Y como lo hizo Neo no lo puedo controlar. Así que sea pendeja por ahí. Gervasio el Bastardo simplemente pesca. Y lo que él pesca cae en este barril. Que luego cae en el Refine. ¿Qué más tenía que enseñaros? Déjame salir un momentito antes de que... Bueno, vamos a bajar primero mejor. Esto es un dispositivo que hice. Que es una puerta oculta también, ¿ves? Pero con mucho swag. Con sus lucecitas. Y se lo va a bajar para abajo. Acá tengo más cosas del Refine. Aquí es donde están los discos como tal. Aquí no me acuerdo. No sé para qué es esto. Quizás esto está llevando corriente para atrás. Bueno. Aquí está otro Grimm. Un cosito que está hecho para... Es simplemente un exporter. Pero escondido. Bueno, un importer. Y pongo la mochila acá. Y él la vacía, ¿ves? Entonces... Aquí tengo una Armor Stand. No sé para qué. Estos son unos Mana Weaving Altars. El Mana Artifice. Para hacer rituales. Aquí hay unas runas de metal. Para el ritual de los Barcana. Del Mana Artifice. Otro Grimm. Para no tener que caminar hasta allá cada vez. Y vamos a regresar hacia arriba un momentito. Vamos a ver. Esta es la puerta. Las dos puertas funcionan así. Esto es un cosito. Una granja de Industria de Hemp. Que la podría haber hecho de maneras más inteligentes. Pero quería probar esto. Y al final nunca me salió automático. Así que simplemente funciona con un botón ahora. Apingante, lo sé. Apingante. Es una escopeta automática. Sí, pues si vas a preguntar. A ver. Aquí tengo una pila de máquinas. Aquí he puestas juntas, ¿no? Están automatizadas con el Refine también. Un Crafter apuntando a este Depot. Que tiene una pesa encima. Así se presea todo automáticamente. Este Basing apuntando a un Depot. Con la cosita acá arriba. Y esto que se clipeja con las Crushing Wheels. Que tiene un... Un Funnel ahí encima. Que le vacía todo dentro. Este Lost Town no lo estoy usando. Pero es para darle órdenes a los Golems. Como Gervasio. Pero más complicados. Lo siento mucho por disparar a las monitas chinas. Pero es que esas monitas chinas son malas. Y le pegan a mis monitas chinas. Muy chino todo. Lo sé. Estoy tratando de... Dejala agarrar y... Ok. Never mind. Esa siempre se cae. Y no sé... Qué hacer con ella. Sí. Son Reimu y Tenchi de Toho. Este modo se llama Toho Little Maid. Y te pone a las monitas de Toho en el mundo. Vaya que me he distraído. Me he puesto a cortar caña. Este es un pequeño jardín que estoy haciendo acá. Luego lo iré mejorando. Esto es una máquina que automáticamente crea... Polvo Flutes. Es una... Una mecánica que no se supone que automatizaras. Pero a mí me dio flojera seguirlo haciendo manualmente. Así que esencialmente esto. Pones Redstone acá. Él chupa el Redstone para aquí. Y él luego va a clicar este bloque de Siliana. Y eso va a hacer que el bloque de Siliana escache la Redstone. Pero se consuma. No. Creo que no se consume. Creo que se vuelve piedra. Y luego este lo rompe. Y se come la... El polvo Flutes. Que es lo que ha acabado. Creo que eso es lo que sucede. La verdad ya no me acuerdo yo. A ver. Ok. Aquí hay un aparato que es para combinar. Hacer ores de vuelta a partir de la piedra. Y eso es para jugar en conjunto con... Esto de acá. Que esencialmente rompe bloques con un pico que tiene. Se llama el comedor de estrellas. Y tiene fortuna 28. Entonces con este pico de fortuna 28. Es que yo cojo y hago... Bueno. Que sorpresa que esté funcionando de repente. O sea. ¿Qué coño? Bueno... Dejame ver a poner esto aquí. Bueno pues ya veis lo que hace. Lo rompe. 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 Ok. Este es el altar del Toho Little Mane. Para poder invocar a las monitas chinas. Y... Esta es la batería. Creo que la palabra es... Induction... No se que veis. Induction Matrix. Y aquí es donde bate toda la electricidad de la casa. Que por suerte está subiendo. Estos son varios aparatos del Mechanism. Creo que estos hacen... Sodio y cloro. Y este hace litio con el sodio y el cloro. Estos otros dos hacen oxígeno e hidrógeno. Vaya. Parece que quité el mod del que estaba hecho el piso de esa parte. Y ahora no tiene piso. Bueno. Luego tendré que ponerle el piso a esta parte. Ah... ¿En qué estaba yo? Aquí había unos aparatos del mod de la química. Pero también quité ese mod porque estaba cansado de él. Así que... ¿Para qué no? Estoy rompiendo las cosas con un hechizo del Man of the Nartifice. Se llama Break. Muy conveniente. Pero no se tiene que llamar así. Pero yo le puse así. Ya después hablaremos de este. Ok. Creo que ese es el tour. Ah no. Me faltó algo. Me faltó algo. Ah sí. Está esta cosita para invocar a los golems. Y estos son... Esto es básicamente una manera muy hijoputa de hechiciar el Mahouzokai. Mahouzokai es el mod donde te pegas con... Donde te cortas con una... Accededor de códigos de barra. Ese chiste está cancelable. Te cortas con uno de estos y haces un círculo de sangre en el piso. Y entonces con eso haces hechicitos. Y aquí tengo los polvitos en el inventario para hacer hechizos con eso. Pero bueno. Y esa cosa que estaba construida ahí es sencillamente hace que el maná siga subiendo. Porque lo gaste, lo regenera, lo gaste, lo regenera. Esta es la tienda de fumos. ¿Por qué se me han moviado los fumos, macho? Pero qué hijo de puta. Ah, pero qué cabrón. Me cago en la re puta madre. No. A ver con la capeta que no pasé, macho. Bueno, me daría tremenda perra flojera volver a poner el mundo como lo transferí. Así que luego lo daré a mano de nuevo. Aquí habían un chingo de fumitos, ¿no? Ya luego lo pongo en creativo de nuevo. ¿Y cómo se llama esto? Oh, ya entiendo. Es que eso está conectado al card display. Que no sé dónde coño está el card display ahora que lo dice. Ah, estos son los card display. Me estoy confundiendo. Ok, entonces como decía... Ah, sí. Esta cosa estaba conectada a esto. Ya, ya recuerdo. Ok. Ajá. Bueno, pues acá habría más fumos que solo estos dos. Si no se hubiera bugueado eso. Ya es por la regla. Ok, esa es la base entera. Vamos a cambiar de temita entonces. Dejame ver, tengo acá un chingo de detrás. Ah, lo del mod de química. Este, eso que había acá, era un mod que entre otras cosas me dejó convertir madera en diamantes. Lo cual parece un concepto muy gracioso. Pero estaba un poco mal llevado. Era un poco pingustiante, podría decir, también. Entonces, lo que hice para el... Bueno, durante mucho tiempo lo usé. Pero llegué a un punto, la verdad, que no solo era pesado. Sino que también ya no valía la pena, hombre. Y me acuerdo que traté de hacer redstone con él. Pero loco, es una patada por culo ese mod. No siempre que un mod es tan realista como ese. Porque ese mod tiene todos los elementos químicos. Eso los hace buenos, ¿sabes? Algunos simplemente son una mierda porque son realistas. Y este era uno de esos casos. No estaba... No estaba tan divertido como parecía. Y las máquinas estaban muy mal llevadas también. Ok, esto es un solo card display, ¿verdad? Ok. Déjame ir reconstruyendo esto. Que no tengo más nada que hacer mientras voy contando eso. Antes de este servidor, Neo y yo teníamos... Jugábamos unos cuantos, pero... Uno de ellos fue en la 1.12. Tratamos de jugar un mod pack que se llamaba Nomifactory. OmniFactory que yo también probamos. Y uno de Gregtek. Gregtek es un mod... Bueno, yo sé que... Si hay alguna acá que sabe de eso, sí. Sé que Gregtek es el centro de Nomifactory. Pero era uno que se llamaba Gregtek. Era un tema jodido. Porque tú lo veías y decías... ¡Wow! Como hay cosas que hacer, ¿no? Pero se construye a base de un abuso... De creastear cosas. Creasteas una cosa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra. Y eso es todo lo que pinche hace, loco. Y llega un punto que es apingante, la verdad. Ah, el LG... No. Light... Coño, me cago en la puta. LG Admin era. Ah, tengo que ponerme admin de esta mierda. Para poder cambiar la cantidad de espacio que tiene. LG Admin. Lightman Currency. Aquí está. Tengo la página por maquillado y todo lo ha hecho. A ver... La wiki. Eh... Comandos. Ok. Lc Admin. Cago en la puta. Ah. Ahí está. Ok. Ahora puedo coger y añadirle espacios a esta mierda. 3D Settings. Ok. Ahí está. Déjame guardar todas mis cosas antes de ponerme en esto. A ver... Déjame... Déjame depositar eso. Antes que nada. Pura mierda en esa mochila. Ahora más o menos... Cuando me veas esas cosas, de verdad que más o menos entiendo a Neo por querer que pusiera el proyectil. Y finalmente lo hice, eh. Que conste. A ver... Ya he terminado de jugar. Ok. Ok. Sorry Flander. Ok. He guardado todo ahí. Vaya. Si quita en modo negativo, ¿quién lo diría? Ok. A ver... Ahí. En este mod de fumos que hice, en base a un pack de recursos, de un pibe que no recuerdo como se llama. El mod solo lo tengo yo, pero si están preguntando, lo hice yo y probablemente rompí el copy de este señor. Así que... Es para mí nada más. Así no lo puedes meter en la DPSA. ¿Cómo se llama esto? Este mod... Básicamente pone fumos. No tiene mucho más lógica que eso. Y... Me metí en MSCreator y puse todos los fumos en una lista. Y los... Hice que los pudieras vender con esta cosa. A ver... Eh... ¿Por qué se pueden comprar dos ítems cada vez? La verdad que está raro esa función. A este... A este... Y lo este... Ok. Para que no se me olvide. Necesito tres trades más acá. Trece y convenientes de número de mierda. ¿Qué es lo que hace este botón? ¿Qué hace este botón? ¿No? Ah, este es lo que lo hace creativo. Ok. Sí, eso es lo que estaba buscando. Ahora tengo que poner que cada uno valga... Ok. Que cada uno valga un diamante. Una moneda de diamante va a ser específica. Vamos a ir hablando de otra cosa mientras. A ver mi guión. Dios, que flojera seguir el guión de repente, macho. A ver. En el... En el mine tenemos el problema de que... ¿Cómo se llama esto? Si tú quieres hacer una cosita como lo que te enseñé antes de la... De la pared esa que sale del piso. Tienes que formar un lío de la usa. Tienes que coger y... Construir un chingo de pistones. Con cositos ripíteres. Que se activan uno detrás del otro. Y la verdad es que es una pata por culo. Con una cosa que es... Es boba. Es boba, la verdad. Y mientras que ese aparato que ustedes ven ahí me salió complicado. Me salió complicado porque quería que quedara muy específico. Con esa pieza que se entraba al piso cuando la tocas y todo. Pero... No ha... No creo que haya necesidad, la verdad. De hacerlo tan jodido. Entonces... Ahí está. ¿Ok? Yo creo que está funcionando esto. Ahora tengo que poner un fumo de estos en cada lugar de acá. A ver... Cerno... Marisa... Hijo de puta. Hijo de puta. Ah... Soy pendejo. Ok. Ahí está. Así mejor. Así mejor. Ahora sí. Ok. Ven... Como decía. Yo veo a la gente que se pone a hacer rector en el mini. Y las cosas tan elaboradas que hacen. Y digo... Macho. Están puto locos esta gente. Están puto locos. O sea... Meten unos inventos. Bueno... Y... Y yo veo lo que se tiene que complicar para hacer ciertas cosas. ¿Cuál es la puta necesidad? Entonces me parece que el Create resolvió ese problema. Porque de repente es mucho más fácil hacer cosas tan locas que antes era un sufrimiento. Y... Otras que no se podían ni en sueños. Ahora sí. He visto a un youtuber que se llama Mumbo Jumbo. Que a mí le gusta mucho. Hablando de como el Create le revolucionó. Como él entendía... Eh... Como hace redstone con las cosas. Y eso que es muy manco al Create. Por los videos que le he visto es re manco a eso. Pero... Es increíble la verdad. Lo que tienen que hacer. Es complicado concentrarse en hablar de un tema mientras haces otra cosa. Diré eso. Vi hace poco un video. De un youtuber que hizo el proyecto. La barra de tus tenos que cae del cielo. Y me quedé en plan... Porque lo más loco de todo. No era solo que funcionaba. Sino que la manera en la que lo hizo. Es que podías ponerle coordenadas. Usando un spreadsheet. Y me quedé en plan... Hijo de puta. El weón tenía una spreadsheet de Excel. Que la abría. Y en la... Y ahí le ponía... La persona a la que quiero tumbar. Con mi proyecto de barda obsidiana. Digo de... De tus tenos. Está en tal coordenada. Y la spreadsheet te decía... Toca estos... Porque ahora... No sé si se han enterado. Ya Crie nos dio diales. En Minecraft. Estaban utilizando atriles. Atriles. Como diales para las máquinas. Y... Este weón cogió... Y puso atriles de estos. Y cambiaba números en como 4 atriles. Para darle a la máquina un número específico. Y en base a eso... Le podías hacer un air strike. Con un puto yunque. A donde sea en el mapa alguien. Y no solo un yunque. Tenía dos disparos esa cosa. Tenía el yunque. Y tenía uno que era... Una cantidad absurda de dinamita. Y el weón explica como se metió... Con las mecánicas del juego. Para hacer eso y... Ponerle cierto nivel de inercia. A lo que... Este bicho me está dando de pegar. No, porque no le va a salir bien. Ok. Ah, como decía. Me quedé loco. Pero al mismo tiempo digo... Joder, man. Que para hacer cosas el Minecraft no tiene que meterse... En esos líos. ¡Jesucristo! Ustedes ya vieron acá que tengo la... A la... A los pumos que yo puse. A las... A la Reimu de afuera. Y a la otra. Y... Deja ver... No sé dónde coño dejé a mi gata. Yo tenía una gata en este mod. Deja de regresar a casa un momentito. Creo que me la mataron una vez. Creo que es aquí. Uy... Uy, ¿se fue la mierda? Ok. A ver, ¿dónde cojones en el mapa estaría la vieja casa? A mi chocasa del peluche gato. Vamos a teletransportarnos con el botoncito del mapa y ver qué sucede. Yo intenté copiar esta parte del mapa de vuelta, pero... Uy... Estas no son buenas noticias. Joder... Me parece que no se copió, ¿eh? Bueno, no. Aquí está. Esta es la montaña que yo usé para construir esa. Ah, weón. No, no se copió mi primera base. Yo he tenido dos bases en este mundo, ¿no? Y la primera la construí al torno de una montaña parecida a esta. Esta me parece que es un poco distinta. Sí, la bioma que está alrededor tampoco encaja mucho. Pero lo hice alrededor de una cosita como esta. Y ahí es donde vivir por un rato hasta que nos mudé a... Hasta que mudé a otro lugar que se estaba enseñando. Ahora voy a pasar por la casa de Neo para que la veas. Están siempre en construcción. Neo no es de tanto construir como yo. Cuidado, ahora muestro. Déjame teletransportarme acá. ¿Dónde ibas? ¿Qué no vas? A ver. Hoy, no está cargada. De verdad que lo mío es increíble, macho. Ok. TP será. A tomar por culo. Venga. Esto es lo que os decía. Acá es donde tengo los generadores, ¿eh? Y estamos en proceso de hacer uno de fusión. Porque la verdad es que esto ya está quedando ridículo. Tanto generador de viento en el límite de altura. Ya basta, ¿no? Yo tampoco exagero el temita. Vamos a regresar a la casa. Debería poner a cargar el jet para que ahora que lo digo. No me queda mucho hidrógeno esta cosa. Vamos a hacer eso y así hablo del siguiente tema que tengo aquí guardado. Me oigo la voz un poco cansada. Solamente creo que es porque como es el final del día, ya he hablado mucha mierda hoy. Igual ya me cuesta. Déjame cambiar. ¿Por qué no estoy cambiando? ¿Por qué no me estás dejando cambiar la piquita? Ah, ahora sí. Ok. A ver, 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 a ver. ¿Tú? ¿Qué decía yo? Ah, sí, déjame quitarme esto. Y lo pongo a cargar aquí. ¿Dónde está el tanque hidrógeno? Hay que tener cuidado porque si toco la espada esa, mientras estoy en una guía del mecanism, peta. Te lo dije al desarrollador y me dijo, hombre, me dijo, no, seguro es el Optifine. Le mandé una foto de que pasó sin el Optifine. Y de hecho, yo no ni siquiera uso el Optifine, pero estaba usando el Rubidion. Y le digo, bueno, mira, aquí lo tienes sin el Rubidion. Me dice, ah, seguro que es otro mod que tienes. Y le digo, mira, esto es una copia de lo que sucedió con solo el mecanism y solo tu mod. Me dice, ah, perdón, F la cajé. Y le digo, ah, mira tú, cabrón. Y me dice, no, ahora mismo estoy ocupado con la escuela y tal, después lo arreglo. Y no, la verdad que lo entiendo, coño. A mí también me pasa. Pero, pero hermano, eso fue hace meses. Y todavía no lo he arreglado. O sea, yo vi que le había puesto un detalle de pinga ese mod. O sea, déjame ver si lo puedo encontrar. El librito del mod ese. Para que ustedes vean el esfuerzo que ese chaval le ha puesto al mod. Chaval o mujer, la verdad. Porque tiene unas monitas chinas acá que la verdad que nunca sé si es hombre o mujer ese vídeo. Ah, aquí está, Blueprint Binder. Miren esto. Mira esto que bonito con los diseñitos de las armas y los dibujitos estos, loco. Y si no vieran, y no veas la página. No veas la página con las monitas chinas, que chula está. Mira estos diseños, loco. El monito de Minecraft, la UI, así en... Mira, mira los monitos. Mira los monitos. Es el único que se ha... El único, el único modeador que he visto que se moleste en pintar. Y... Y hacer el desmadre ese. De no aterrizarlo más nunca, bro. Yo estoy esperando la siguiente versión todavía, a ver qué sucede. Pero no, no... Está perdido. Está perdido. Y no lo he actualizado en siglo. A ver, ya se termina de cagar a mi cosa esta. Perfecto. Ok. Ah, ¿qué más tengo escrito acá? El resto de los temas no son para tanto, así que... Puede ser simplemente divertirme un ratito y jugar de juego en par. Una cosa que me gustaría hacer hoy es empezar a avanzar el project. Y ahora que lo añadí. Y de hecho es uno de mis temas de conversación, así que supongo que igual me voy a pegar al guión de todas maneras. En este mod me gusta. Pero tiene el problema de que acabas siempre en un modo creativo y muy temprano. Porque con estos cositos acá. Y con uno que se llama Project expansion, que lo hace peor todavía. Básicamente, minas recursos sin minar. Y como eso aplica a todos los recursos del nuevo, de repente no tienes razón para construir una mierda. Entonces, yo personalmente no lo quería añadir. Y ya veo que me va a molestar en muchas ocasiones. Pero creo que hay otras en las que de verdad valen la pena. Por ejemplo, puedo hacer una granja de trigo y supongo que tendré que obligarme a él mismo a seguir construyendo ese tipo de cosas. Pero me da mucha rabia que no puedes... Por ejemplo, el resto no hay manera pinche viable de conseguirla renovablemente. Y cuando llegas a este nivel de avanzado, uno de estos mods, te tienes que joder cada vez que tienes que utilizar resto. Porque construyo cualquier cosita y ya no tengo resto. Y entonces, yo hice este aparato de acá, que es lo más hijueputa de la vida. Que como usa Fortuna 28, puedo decirle, no, que las te amé 20 horas de iron y me va a devolver unos 30. Entonces, mola, ¿no? Pero con la Reston no cuela, porque la Reston es de 1 a 16. Y eso ya no funciona. Tendría que tener Fortuna de 1000 o que se yo. Entonces, estoy en ese problema. Y al final acabamos por poner el Proto Projecting. Ahí va, Fiera Filosofal. Y ahora me falta hacer la tabla de mierda esta. Genial, no tengo ni Osiriana encima. De verdad que soy pobre, loco. A ver, Osiriana. Eso está en auto-casteo, la puto Sian. Pues sí que lo está. Mira, esta máquina supuestamente debería estar Sian o Sian automáticamente. Eso suena que está lleno. Está lleno, ¿verdad? Aguanta, aguanta. Aguanta, que seguro que eso es algo que dejé por hacer antes de irme la última vez. A ver, estos son los de... Stores de sólidos. Son los de agua. Efectivamente, están llenos, ¿no? Pero que puta vida la mía. A ver. Disk. Ok, Storage. Ah, Fluid Storage. Ese de acá. Ahí va. Vamos a poner a carretear a la sombra. Imagínate que en los mods como ese del Novi Factory, esto es el 90% del gameplay. Entonces... Entonces... Te pasas la primera parte del juego crafteando cosas sobre cosas sobre cosas para llegar a esto. Y luego te la pasas el resto del juego configurando esto para que pueda craftear cosas nuevas. Para poder craftear una ola nueva de cosas que funcionan igual que las anteriores. Ya te digo, estoy tratando de evitar eso porque de verdad que es para caerse a galletas. Y al final lo que a mí me gusta es construir cositas. Menos mal que va rápido, sin embargo. Un poquito satisfactorio, la verdad. Cuando consiguieron lo difícil que es hacer esto, lo difícil que es hacer esta mierda también. Y estos a mano... A mano hacer uno de esos es llorar, loco. Es llorar. A ver. Ahora que se terminó eso. Ausinger. Aquí está. Torej. Aquí está. Y listo. Para los discos. Tarán. Ya debería estar arreglado eso. Lo clásico de que te va a mal la computadora. Compras un disco duro nuevo y pum, funcionando. A ver. Un disco duro nuevo ni siquiera solo eso. Compras una RAM nueva y a tomar por culo. Ah, sí. El Proyecti. Entonces. ¿Pero cuánto llevamos directo? Media hora. Ah, bueno. Vamos a seguir un retiro más. Diana. ¿Esta mierda está puesta para ser una sola obsidiana? ¿Qué cojones? O es que tengo poco obsidiana? Ah, bueno. Yo te juro que no entiendo. Voy a revisar mis recuestas. Un segundo. Este no es... Ay, esto va a ser divertido. Este no es. Este no es. Este no es. Este no es. Este tampoco es. ¿Qué coño es lo que está recuesteando Graciaros Silliana Si ninguno de ellos era? Entonces no hay nada recuesteando Graciaros Silliana Entonces porque sigue saliendo una cada vez Esto es muy hijoputa Está puesto porque Gracie uno cada vez No sé qué coño pasa Bueno ya de tanto joder con eso Y ya tengo suficientes A ver Tabla de transmutación Venga Ok Bueno ya realmente con esto tenemos el mod No te voy a mentir Es eso Esto es el mod No tiene mucho más lógica que eso A ver Lo malo de esto es que no puedes Convertir las cosas de vuelta a lo que eran Pero lo bueno Es que puedo agarrar ahora Esto Un chingo de cobre De esto que nos sirve Para una mierda Y hacerlo puro MC Y ya esto debería haber puesto A cero cobre ¿Por qué tuve fútiles esperanzas De que sí? Ah Copper No está ni la receta de castigo De esta mierda Yo de verdad que te juro Yo dejé esta mierda Sin configurar cuando me fui O sea Macho Bueno verdad que yo tenía el plan De reestructurar esto Ahora que recuerdo Ok Voy a poner los funcionarios A ver Que ridículo de verdad Ok Ahora simplemente derrito una resta Y ahora puedo sacar todo ese cobre Como resto Que es mucho más apingante de conseguir Maravilloso Ok Ahora que resolvimos ese puto problema Me gustaría llegar a la A la garjanda de acá Pero no sé si sea un buen momento Entonces Es parte también de lo que quería hacer Buscar un nuevo lugar Para poder construir mi base Vamos a ver si me puedo encargar de eso A ver Me deja de sacar la Nature Compass Y ver que lugares hay por aquí cerca Ok Una montaña con arbolitos de sakura No está mal Me gustaría más que tuviera un poco más de planicio Por aquí pero La verdad es que prefiero esta biome Por mucho anime Y el rosado le da un encanto Mira Esta parte está buena Para empezar a construir la base Aunque ya me veo a mí mismo Tumbando todo esto a la mierda Pero Me dijeron Algo es algo ¿no? A ver Bueno Quizás lo ponga más para acá de hecho A ver Algo de planito por aquí No pues sí Está un poco más planito el tema por acá A ver Creo que voy a empezar por quitar esta parte de aquí Y voy a construir en esta Compuesto Vamos a empezar a construir acá Ok Dice que no está en Ranglewire de Transmitter Tu puta madre es el que no está en Ranglewire de Transmitter Una mierda No está en Ranglewire de Transmitter Ahora apagado Pero si te he dicho que cargues esta zona Ah Es que se burró ese mod Jue de puta La cantidad de cosas así que habrá que configurar Ok Ahora debería andar Es que si no pongo eso Descarga los Jueves cuando me alejo Y ya no lo puedo usar Ahora sí Ok Ahora qué Ahora qué Bueno debería cortar Todo este asco de lugar Debería tener una cosa por aquí Para quitarla Sí, ahí está Para quitar las manitas Tengo más Tengo más hechizos acá que fuera Puto Harry Potter Hablando de eso No quiero jugar Howard Legacy Sí, igual lo había también llegado Ok Listo A ver Déjame pensar Quiero hacer Una Un área que sea como una pared Con todas las cosas del Create Pero me gustaría Más que nada Tener Una Un centro Con el controller Con el tab El coso Pero eso creo que va a ser Más en game Porque ahora mismo No estamos en una situación Para eso Entonces Ahora mismo Si fuera a construir Desde el principio ¿Qué quería construir acá? A ver Lo siguiente que tengo que armar Ahora Es otro ciclo Para Las cosas del Mechanism Así que Vamos a trabajar en eso Supongo ¿Qué es lo que usamos de base? Madera mágica No suena A muy buena idea ¿Qué tal tú? Tengo tú Pulido acá ¿Qué tú? No es lo más bonito Pero tampoco es lo más feo Calcita mejor Mejor calcita Calcita es un poco rara Pero Ahora vas a ver Que no tanto Espérate que No tiene valor Ah sí Sí lo tiene Ok Necesito Un Mason Workbench Para poder Esta Si me traje conmigo La mesa Estoy en listo Macho A ver Bien Bien Ahí está La cagué Debe haber dejado Las que eran calcita Como calcita Hola Perfecto Ahora Dejame ir a buscar mi mesa Y empezamos Au What the fuck ¿Es eso lo que me está haciendo daño? Había un creeper al lado del enemigo No No Bueno Al que le estaba apuntando Se murió el creeper Y se buguea Ya te digo Estos son 16 gigas de round Yo me pregunto Si necesito 32 Para que se me vaya bien Pero igual es que está en pincha Alemania Eso Y por eso va tan mal A ver Jugamos acá Un segundo ¿Y dónde dejé la puta mesa? Me haría la mesa portable Pero es que no sé Si tengo recursos Para permitirme Ahora mismo De verdad A ver La mesa portable Es unos Dos millones Y yo ahora mismo Tengo unos Cero Pues muy bien Pues vamos de puta madre Ok Va muy bien esto Va muy bien Ok Deja de pensar acá Supongo que si de fondo Todo ese copre De los cojones Si tendría un chingo Pero Mira Parece que un stack De diamantes Es Medio millón Entonces cuatro stacks De diamantes Y me hago eso Ok Vamos a hacer exactamente Eso entonces Toca duplicar Los putitos Y amantes Surprende Que no he hecho Esto en rato La verdad Vamos a mirar Cómo funciona La verdad Que es un proceso Curioso De la máquina Mira Ella saca El ore Y va a parar Y va a parar En el otro lado Que ahí lo parte Ahora que lo pienso Y pares de recurso Se ve todo un poco Como la mierda ¿Será que los shaders Le hacen un Lo cambian? A ver Lo voy a poner Dios me salve Uy 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 Mis FPS Uy Mis FPS Para Vamos a parar Que se me va a apagar La PC Gracias por ver Haz clic en el link De la descripción Para que me apoyes En Patreon No te olvides de suscribirte Y seguirme en Twitch Y dime en los comentarios Si quieres que juegue algo distinto O hable de un tema especial Venga Véjense a la puta